En medio de una realidad alarmante, la cárcel del pesebre del municipio de Puerto Triunfo en el Magdalena Medio enfrenta un panorama desolador marcado por la sobrepoblación y condiciones inhumanas que afectan a los internos, según el balance entregado por parte de la Beurida Penitenciaria y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Caterina Octalvaro nos tiene todos los detalles adelante. Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde el Magdalena Medio comentándoles estas denuncias que hacen los familiares de los internos de la cárcel del pesebre en el municipio de Puerto Triunfo. Pues al parecer, y la última situación lamentable que se presentó en este lugar es que los internos no contaban o no cuentan con los servicios públicos en estos momentos, tanto como energía y agua potable. ¡El pueblo tiene hambre! ¡Se está muriendo la gente! ¡Se denunció! En los últimos días se han presentado diferentes denuncias de los familiares de los internos de la cárcel del pesebre debido a las precarias condiciones higiénicas en las que se encuentran las instalaciones. Allí en estos lugares donde están reclusos es solamente una aberración, todo es indignante, empezando porque ni siquiera tienen su líquido, agua, agua potable, en ese calor de Puerto Triunfo tan horrible. Estamos muy tristes con la situación que ya están viviendo, ya los tienen, sin agua, sin luz, están en una desnutrición impresionante, están llenos de alergia, espero pues que todas las entidades nos colaboren. Ante esta situación, representantes de la Defensoría del Pueblo han realizado una inspección en la penitenciaría para verificar el estado de salubridad y tomar medidas inmediatas. Yo pienso que Puerto Triunfo ya está, es un tema que hay que poner en la lupa desde el alto gobierno nacional, la única cárcel en todo Colombia, en los 138 establecimientos donde no tienen agua potable y esto se convierte en una vulneración grandísima a los derechos humanos porque el agua es algo que es esencial para la vida. Directivas de la institución aseguran que están trabajando para mejorar las condiciones de vida de los internos y garantizar un entorno más seguro y saludable. Quiero desmentir todas esas versiones, no sé de dónde salieron, nosotros hemos estado permanentemente comunicados con la personería, con la Defensoría, con la Dirección Regional del INPEC, con la Dirección General, con la USPEC e incluso con la Procuraduría informándoles el día a día y el paso a paso de las acciones que la administración ha realizado con el fin de subsanar esta situación. Familiares de los internos esperan que se puedan resolver esta problemática y brindar a los internos un ambiente digno y saludable en el que puedan cumplir sus condenas. Y es que esta es una de las tantas denuncias que hacen llegar los familiares de los internos de esta cárcel, una de las más grandes que tiene el Departamento de Antioquia. Esa es toda la información desde el Magdalena Medio. Continúen en el estudio con más información, porque en Teleantioquia la región se siente.